Ya estás aquí, todo ya va a comenzar, un año más, este va a ser especial. Por mucho que compares con lo que has dejado atrás, nunca has conocido nada igual. Me has cargado el equipaje, para hacer frente a tu viaje, mete todo estate al loro, que el móvil entra solo, adiós mamá, adiós papá, familia me voy de aquí. Vivamos un campamento espectacular. Por eso estamos aquí, cantando laudato si, nos alegras la mañana, gracias padre. Para ser buenos amigos, que se hace nuestra voz, a la chin, 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 chihuahua cantarás nuestra canción. Por eso estamos aquí, cantando laudato si, nos alegras la mañana, gracias padre. Para ser buenos amigos, que se hace nuestra voz, a la chin, 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 chihuahua cantarás nuestra canción. Te entregarán, la camiseta de tu clan, equipación, que jamás te ensuciarás. Viejos lobos de la tribu y caras nuevas que encontrar, al espíritu de fuego cantarás. Con la música corremos y estrenamos nuestra aurora. En el círculo encontramos amigos a cualquier hora. Jacinto, Benavente, Amelia o Pitufín. Sus historias la sorpresa contagiará. Las botellas y las guías vuelan por el comedor, en el buzón de la nechuza, lleno de cartas de amor. No se pinta, aquí se friega, el mezclero se nombró, y en el kiosco hoy nos vamos a empachar. Por eso estamos aquí, cantando, laburando sí, las alegras la mañana, gracias padre. Para ser buenos amigos, que se hace nuestra voz, a la chin, 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 chihuahua cantarás nuestra canción. A caminar, peregrino hasta el final, sobrevivir, ir a cima al camino. Trabajarás. Torradas o energías lo importante es fastidiar al pisar la línea de sus palmaras. Los personajes de los cuentos cobrarán vida por fin. La yingana logrará sacar el niño que hay en ti. Entre sustos y el silencio tu valor encontrarás, esta noche nada malo va a pasar. Cuando caiga el fin la tarde y todo parezca acabar, recuerda que toda historia debe tener un final. Pero ten presente siempre dentro de tu corazón, con nosotros no sabrás que es el adiós. Por eso estamos aquí, cantando la audazosí, nos alegras la mañana, gracias Padre. Para ser buenos amigos, que sean de nuestra voz, a la chichichichihuahua cantarás nuestra canción. Por eso estamos aquí, cantando la audazosí, nos alegras la mañana, gracias Padre. Para ser buenos amigos, que sean de nuestra voz, a la chichichichihuahua cantarás nuestra canción. Bravo, 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 bravísimo. Ahora vamos a... Ya estás aquí. No, Teresa, Teresa, no toques nada. No, Teresa. Mira España. Por mucho que comparte... Es que eso te ayuda. Miguel, para, para, tío. Oye, sigue grabando. Sí, 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 tranquilo. Sigue grabando. Quiero ser como tú. No, Teresa, me tapa la cara.